La anécdota más grande que tengo, vos no tenés más tiempo, pero yo te la cuento igual, después corta todo. En el equipo de primera, yo me hacía mucho mala sangre en los primeros programas, porque nos apasionábamos todos, 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 todos. Entonces, estamos... Vamos a recordar a la gente, porque la gente es más joven que nosotros, mucha, que el equipo de primera fue un programa pionero, porque tenía protagonistas que iban al programa, y vos conducías a esos jugadores, ¿qué? Era una mesa en la que yo conducía y estaban Navarro Montoya, Capria, Burruchaga, Bilardo, Maradona, Canigia, McAllister, y había mucho público, muchísimo público en el estudio. Entonces, en un momento enfrancados, frascados en la discusión, muy dura la discusión, en la que había mucho reproche al periodismo, te podés imaginar, siempre para los protagonistas, y más notables, estaba Francescoli también entre ellos, siempre te dicen, ustedes no tienen olor a vestuario, así que no entienden nada. Y yo me reía, porque digo, si estos supieran que nosotros conocemos muchas cosas que pasan ahí adentro, porque las cuentan los mismos jugadores, o algún allegado. Entonces, llegó un momento en que la discusión se puso muy, muy dura. Yo lo tenía McAllister, acá a la derecha. Y yo digo, yo a este lo invoco, yo a este le pego una piña. Porque era muy duro, denostaban mucho al periodismo, ustedes no entienden nada, no saben nada. Yo a este lo invoco, yo a este lo voy a invocar. Y conté hasta 10, pero te digo, sinceramente, hubiera sido la nota del año. Y después McAllister, mirá vos cómo pasa el tiempo y las cosas se modifican. McAllister fue micronista dentro del vestuario en Australia cuando la Argentina consigue la clasificación. Yo le doy el micrófono a McAllister y le digo, Carlitos, empecé a hacer la nota con todos los jugadores argentinos que están ahí adentro. Y él salió en pelotas, totalmente en pelotas, con el pito mostrándolo largo. La televisión australiana recibió un castigo económico por haber prestado servicios para la televisión argentina habiendo salido esas imágenes.